Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy Cariñito de mi vida, dime adiós por qué voy